¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Mierdiclases y recordáis el capítulo anterior usamos una clase creada por una página web que tendréis en la descripción y también os dije que en próximos episodios utilizaría vuestras clases clases que me dejaréis en comentarios y por eso tenemos hoy el comentario del señor Boggy que dice así Muy buenas compañero, hoy te reto a jugar con la HVK con silenciador y mirilla ACOG, las rachas, el paquete de ayuda y como especialista la hiperactividad, PEMS y carroñero, suerte, muchísimas gracias Boggy por dejar tu comentario y por dejar tu clase nada, ya sabemos lo que vamos a utilizar en el día de hoy, ahora solo queda sacarlo en lo fácil la partida Vamos, 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 que no ha tocado combine y eso es noticia aquí en Black Ops 3 porque madre mía menuda tarde estoy teniendo aquí en el juego porque de verdad, Dios mío también deciros que no llevo la mirilla ACOG que decía en la clase porque no existe, ¿vale? no existe la mirilla ACOG, existe la mirilla Varys que es muy parecida, ¿vale? perfecto acabamos de pillar a uno ahí mismo y a otro ahí y no puedo con el tercero porque Dios me lo impide vamos a intentar darles la vuelta porque esta mirilla de lejos, o sea, esta arma de lejos sin empuñadura olvídate y menos con silenciador madre mía, en el tobillo, muerto ya desde que salió mi bala de el arma madre mía, menudo comienzo que llevamos 5 bajitas ya, creo si no me equivoco, 5 de 8, no está nada, nada mal vale, vale, perfecto, vámonos vámonos, otra baja en el tobillo madre mía vale cuidado de no saltar porque perfecto nos vamos de aquí, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí voy a lanzar esto para si acaso vale uy, 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 uy pero como me ha matado a través de la pared porfa ah no, vale, vale, vale claro, claro, claro comprendo, comprendo bueno, vamos a continuar con el gameplay porque de verdad tengo que deciros que ya hemos llegado a 230 suscriptores cosa que me alegra un montón de verdad que que sois la hostia tenéis que compartir un poco más los vídeos y todo eso pero por lo demás, de verdad bueno, el tema likes últimamente tampoco está yendo muy bien y me están matando sin necesidad en estos momentos pero bueno vamos a continuar con el flow con el flow que me caracteriza el flow que nos caracteriza madre mía madre mía vaya fail y no sé cómo he matado a ese madre si es que lo mato lo mato y me corono yo no sé cómo me están haciendo estas liadas yo no sé si me ha encontrado aquí a los de face clan y los de mis compañeros vaya son los peores del mundo mundial porque de verdad no me agacho, me agacho no me ha matado, no me ha matado vale vámonos otra bajita vamos que nos la hacemos la partida llevo bastante tiempo grabado y de verdad que es que es un sufrimiento este arma cuidado que me puede estar viniendo por aquí no te digo yo tío pero es que pero estos de dónde son de dónde han salido estos de face clan o qué cojones que están jugando competitivo aquí en duelo por equipos porque no me lo explico de verdad yo no sé qué movimientos están haciendo no los doy cazados no están jugando como es habitual que juegue alguien en duelo por equipos de verdad deben creer que están en extremo o algo así y no me lo creo 11-6 estoy empezando a cagar mucho la partida y no me está molando nada pero absolutamente nada vámonos vámonos rápido, rápido, rápido creo que están viniendo por aquí atrás es que de verdad es que son unos cochinos esta gente unos cochinos una carga de choque aquí ¿qué leches hace a una carga de choque aquí? madre mía vale, vale, vale hay uno por allá perfecto, perfecto no tío, con la XR2 por favor yo no sé no sé llevo, como os digo bastante tiempo no 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 llevo bastante tiempo grabado y de verdad que no sale nada o sea, esta clase como no mata demasiado bien de lejos pues pues nada pues ya tenemos la fiesta montada y como lleva silenciador pues nada más fiesta montada aún vale tengo gente por aquí vale uno por aquí y uno no tío pero como me mata con el P06 el compañero ha dado la vuelta pero ¿a qué está jugando ese hombre? al parchís aquí a la oca a la oca debe estar jugando ese hombre venga por favor qué susto chaval vámonos nos vamos a les vamos a dar toda la vuelta que le eches porque de verdad que esta gente esta gente de otro mundo cuidado ya no tengo no tengo eh estoy vale 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 no sé si es la save o no sé qué era a lo mejor me he confundido antes si no era vale si te voy a pillar igual te voy a pillar igual tontucio perfecto nos vamos nos vamos nos vamos pitando pollas con cuidadito ahora que a lo mejor el que viene del respawn efectivamente no puede ser no puede ser sale otra vez ese hombre de ahí es que de verdad hoy voy a tener pesadillas con 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 su skin con su todo con su ah por favor que rabia vale cuidado que pueden estar reapareciendo ahora mismo por aquí de hecho están reapareciendo por aquí vale hiperactividad preparada vamos 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 están en el otro lado del mapa yo de verdad que es que no estoy entendiendo nada de esta partida ruego que me disculpéis si no queda muy entretenida la verdad pero graciosa va a quedar un rato flipo madre por favor compañeros pero si voy voy 21-10 no puedo morir más no puedo morir más tú lo sabes yo lo sé Willy también lo sabe que voy a morir pero de la ilusión se puede vivir bueno 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 el compañero que no le ha pegado ni una bala y yo también que menuda puntería que siempre acabo apuntando al tobillo y eso no le viene bien a nadie madre mía por favor chico hemos perdido bueno al menos hemos quedado en positivo yo he intentado hacer lo mejor posible he muerto un montón de veces así a lo tonto y de verdad que yo no puedo hacer más de verdad espero que os haya gustado si es así mi desesperación espero que no se haya contagiado espero que se haya contagiado bueno que os hayáis divertido un poco aquí yo sufriendo y que esa en realidad la finalidad de la serie aunque yo siempre acabo sacándome una buena partida y nada espero que os haya gustado como siempre darle al like favorito si os ha gustado compartidlo por favor compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo